Ahora con algo sabroso para bailar Vamos a bailar Y arriba las mujeres Alerta sísmica 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 Se cansaron, se cansaron, chicas del coro Lento, beso, lento, lento Vamos a bailar Algo que está perro Que toda mi gente tenga emoción Que mueve muy rico con esta canción El ritmo que te hace desde el corazón Del centro y del norte y de la comarca También del turismo que está invitada Aquí yo soy bebé con mucha emoción Vamos a bailar el pasito perro Pasito perro, no, no Pasito perro, no Pasito perro, no Pasito perro, no Vamos a bailar el pasito perro